Amén. Amén a sinhatora.org Nuestra radio que está en ambas páginas En la portada Y el canal de Youtube Shalom132 Todo el material puede usted bajarlo, copiarlo, regalarlo Aquí no hacemos negocio Con la palabra de nuestro Elohim Vamos a ver Este es un bonito tema también Porque es el poder del Guajacodis Pueden ponerlo con Título así, no sé Yo le pongo título en rojo El poder del Guajacodis Ahora vamos a entender primero Lo siguiente Uno, Yahweh es poderoso Es que se nos olvida A veces eso, que no se nos olvide Rohe Conseguiré trabajo Rohe, podrá ver esto Rohe, podrá ver el otro Rohe, esto, Rohe, el otro O saquen esto, o saquen el otro Yahweh es poderoso Se acabó Entonces él te va a dar trabajo, te va a dar bendición No te va a faltar pan Yahweh es poderoso Repite, Yahweh es poderoso Entonces no hay ningún problema Yahweh es poderoso y todo Él lo resuelve, aleluya Número dos Su poder lo muestra A través de su Ruajacodis Su poder lo muestra a través de su Ruajacodis Entonces, por eso Pedimos siempre Abba, ilumíname Dame sabiduría Por medio de tu bendito Ruajacodis Yo quiero Comprender más tu Torah Para cumplir mejor los mandamientos No es para presumir, no Para cumplir mejor tus mandamientos Dame palabra Le voy a ir a hablar a esta persona Sin Yahshua no podemos hacer nada Entonces Yahweh es poderoso Y Yahweh muestra su poder a través de su bendito Ruajacodis Ahora, número tres De Elohim es el poder De Elohim es el poder De Elohim es el poder Cuando alguien dice Bueno, es que el diablo tiene poder Pero es un poder limitadísimo Comparado con el de Yahweh No tiene ni comparación pues De Elohim es el poder Aleluya Entonces, vamos al Salmo 62 Por favor Salmo 62 Verso 11 Entonces, si de Elohim es el poder Bueno, si estamos enfermos Clamamos y Él nos sana Si hay necesidad de trabajo Clamamos y Él te da trabajo Si hay muchos peligros Clamamos a Él Y Él nos protege Por mesos benditos malajim No pasa nada Aleluya Ayer, bueno No voy a comentar muchos detalles Porque si no nos ampliamos Pero Pero yo veía que una persona Estaba desesperada por algo Que tenía tan fácil solución Pero es que esto Es que el otro Es que esto Es que esto Y entonces llegó otra persona Hizo ciertas cosas Etcétera, etcétera Y aquí no pasa nada Lo que pasa está que a veces La gente es muy desesperada O éramos desesperados Nos angustiábamos Por muchas cosas No, de Elohim es el poder Salmo 62 Verso 11 Una vez habló Elohim Dos veces he oído esto Que de Elohim es el poder Todos Amén Yahweh es poderoso Repite Demuestra su poder Su poder a través de su Oaxacodes Y en Latanaj Dice De Elohim es el poder Entonces todos se resuelven Yahshua Aleluya Aleluya Ahora Hay mucha aflicción Entre los Kadoshim Mucha aflicción Ahorita ha habido mucha Ya hemos platicado Si pueden repetir Bueno, yo sé que les dejo mucha tarea El dolor de los Bnei Israel O en los Bnei Israel Ahorita muchos Kadoshim Están pasando pruebas Estamos pasando pruebas Dijo el otro Estamos pasando pruebas Todos pasamos pruebas Pero ¿Qué? ¿Por eso nos vamos a esperar? ¿Vamos a abandonar la Torah? ¿A primer lugar a Yahshua? ¿Vamos a irnos a revolcar en el pecado? No Todos pasamos tribulación Todos Aleluya Ahora Anoten esto Les va a servir Es necesario Que en nosotros Abunde la fe Es necesario Nos vamos Nos va a servir para todo lo que viene Y todo lo que estamos viviendo Es necesario que en nosotros Abunde la fe Es necesario Porque a veces como que no abunda la fe Escasea la fe ¿Qué anotaron amados? Por favor Amén Ahora Solamente hay una forma De que abunda la fe en nosotros Por el poder del Ruajacodes Entonces si quieres poner punto y coma Por el poder del Ruajacodes Solamente por el poder del Ruajacodes Es la fe A ver Ahora explico Amén Muchos hermanos dicen Roe Yo quiero tener más fe Pero no sé cómo Pídele al Ruajacodes De Yahweh es el poder Le puedes mostrar estas citas De Yahweh es el poder Él lo demuestra a través de su Ruajacodes Tú necesitas fe Pídele Sin embargo No dije pero Sin embargo Nosotros Tú, tú, tú Todos acá y allá Hombres y mujeres Hombres con hombres Mujercitas Mujercitas Debemos de orar Porque otros Ajim Reciban del Ruajacodes Otros reciban Abba Llena del Ruajacodes A mi amado Aj O a la Jod Llena Que tenga más fe Mira Ella Él ve O ella ve Pero Como que no entiende Muchas cosas Entonces Si se puede orar Para que alguien Reciba más del Ruajacodes Vamos por favor A Romanos Y anoten la cita Primero antes Romanos 15 Verso 13 Entonces Ahora En estos momentos Difíciles Solamente por el Ruajacodes Se nos aumenta la fe Aleluya Solamente por el poder Del Ruajacodes Se aumenta la fe Romanos 15 Verso 13 Cuando lo tengan Me dicen un amén Y el elogín de esperanza Os llene de todo gozo Y paz En el creer Para que abundéis En esperanza O sea en la fe Por el poder Del Ruajacodes A ver todos Amén Entonces aquí Shaul está orando Por este grupo De creyentes En el Mashiach Yashua En Roma Para que creyeran O sea Pero para que recibieran Del Ruajacodes Entonces tuvieran esperanza Tuvieran fe Después vamos a administrar Las cartas Primeramente El Eterno Nos vamos a dar prisa Los miércoles Para acabar Primer libro de Samuel Segundo libro de Samuel Y seguir así Avanzando lo más Que se pueda Entonces si es lícito Si es correcto Orar para que alguien Reciba el Ruajacodes Pero tú mismo Ustedes Yo mismo Orar Aba lléname más De tu bendito Ruajacodes Y ya empezamos a orar Para que nos aumente La fe La fortaleza Y no lo neguemos Con todo lo que viene Eso es muy importante Eso solamente se puede Por medio del Ruajacodes Aleluya Ahora Punto siguiente Aunque no vamos Realmente así Como tal Pero Se refleja El poder En su creación La creación de Yahweh Se refleja su poder O el poder Se refleja En su creación Se refleja En su creación Su poder O se refleja El poder En su creación Como gustes De acuerdo Ahora Tú puedes Revisar Los audios De la creación Y la ciencia Entonces Ahí te vas a dar cuenta Del poder De Ruajacodes Ahora Vamos por favor Al Salmo 19 Verso 5 Vamos para allá Salmo 19 Verso 5 Cuando una persona Entiende todo esto Su orgullo ya murió Porque sabemos Que sin Yahshua No podemos hacer nada Si nos levantamos Hoy fue porque El Ruajacodes De Yahweh Así lo quiso Aleluya Si estamos respirando Si comimos Si bebimos A gusto Hoy a mediodía Y cenaremos Hoy en Shabbat Aleluya Es por La inmensa Raje de Yahweh A través de su bendito Ruajacodes Salmo 19 Verso 5 Y este Está hablando Del sol Como esposo Que sale de su talamo Se alegra Cual gigante Para correr el camino A ver todos Es el 5 Omen Ahora Tú sabes Que el sol Ha sido idolatrado Siempre Desde la antigüedad Pues Entonces pueden poner El mismo sol Que tantos Idolatran Necesita Del poder Del Ruajacodes Aleluya Si del poder De Yahweh A través de su Ruajacodes El sol El mismo sol Que tantos idolatran Necesita Del poder Del Ruajacodes Amén Ahora Fíjate como dice El verso El verso 1 Los Shamaín Los cielos Cuentan su esplendor De Elohim Y el firmamento Anuncia la obra De sus manos Si me sigues Un día Emite palabra Otro día Y una noche A otra noche Declara sabiduría No hay lenguaje Ni palabras Ni es oída su voz Por todas las tierras Salió su voz Y hasta el extremo Del mundo Sus palabras En ellos Puso Mishkan Para el sol Y este Como esposo Que sale de su tálamo Se alegra Cual gigante Para correr El camino A un extremo De los cielos Es su salida Y el curso El curso Hasta el término De ellos Y nada hay Que se esconda De su calor Y entonces dice Que la Torah De Yahweh Es perfecta Bueno Ahora No nada más El sol Anota Las estrellas Necesitan Del poder Del Oaxacodis Del poder De Yahweh A través Del Oaxacodis Los Malajim Los ángeles Los Malajim Lógico Nosotros Como Como Humanos Necesitamos Del poder Del Oaxacodis Y si analizamos Más salmos Las bestias Salvajes Necesitan Del Oaxacodis No es que Las bautice Y eso No hay muchas Doctrinas cerradas No, no tiene nada Que ver eso Pero necesitan Ahora Una persona Vamos a poner Un presidente De un país El Oaxacodis Nación Ya no necesita Consejo De nadie Entonces Puedes poner Este ejemplo Te va a servir Para después Administrar A otros Aunque una persona Dirija A una nación Necesita Del Oaxacodis No importa No importa Si dirige A millones Y esa es una Calamidad Porque la gente No está Dirigida Por el Oaxacodis No se acercan A Yashu Hamashi Y entonces Lo que pasa Está que Les enseñan A adorar Demonios Ahora vamos A Yohanan 1 Yohanan 1 Tal cual 1 Verso 3 Pero voy a leer Desde el 1 Y tú ya tienes El estudio Del Brihadashah En la página Gozo y Paz Si Vamos a Yohanan Amén En el principio Era la palabra Y la palabra Era con Elohim Y la palabra Era Elohim Este era En el principio Con Elohim Todas las cosas Por él Fueron hechas Y sin él Nada de lo que Ha sido hecho Fue hecho A ver Todos Del 1 al 3 Amén Ahora si Tenemos como amigo A Yashua Porque nos dijo Amigos Como Abba En primer lugar Miren Realmente No O sea Hay que quitarnos Esa idea De que es El hermano Mayor Porque hay Algunas doctrinas Es el hermano Mayor Es Elohim No es el hermano Mayor Es Elohim Mismo Entonces Es la palabra Viviente Bendito es el Abacados Ahora vamos A Colosenses 1 17 Entonces Ahorita les explico Algo Que tú ya sabes Tú ya lo sabes Amado Tú ya lo sabes Bendito es el Abacados Colosenses 1 17 Cuando lo tengan Me dicen Un Amén Si tienen Colosenses 1 17 Y él es Antes de todas Las cosas Y todas las cosas En él Subsisten A ver Todos Amén Ahora fíjate Muy bien Como dice Ahorita Que estábamos Platicando Tendré Trabajo Roe Tendré Esto Habrá Esto Roe Si somos Hijos Del Abacados Yahweh Yashua Si él nos dijo Que somos Sus amigos Él lo dijo Así Dice El 17 Y él Es antes De todas Las cosas Y todas Las cosas En él Subsisten Como no te va A sustentar A ti Entonces Aplícalo A tu vida Él Todas las cosas Subsisten Si ya dijimos El sol Que tanto se idolatran Las estrellas Que tanto se idolatran En otras culturas Los ángeles El ser humano Etcétera Todo Todo Hasta las bestias Salvajes Diría yo Cuánto No nos va Nos va a sostener A nosotros Que somos Sus hijos Es que el problema Está que se nos Olvida De que De Yahweh Es el poder Pero No es tanto Que se olvide Como tal Sino que El pecado Hace Cariet ¿Se recuerdan Cariet Que ya no hay Comunión Con Elohim Entonces la persona Ora Pero siente Que Elohim No le escucha ¿Y si? Escucha Pero no le va a responder Entonces para que Él nos responda Es por su Raje En sí Nosotros Mantenernos en Kedusha ¿De acuerdo? Entonces si Todas las cosas Subsisten En él Cuanto más Nosotros Como sus hijos Aleluya Entonces no tienes Que temer Nada más Si planear bien Las cosas Que vas a hacer Fuera de Shabbat Cómo vas a iniciar Tu negocio Fuera de Shabbat Etcétera Etcétera Ahora Quiero compartirles Cuatro cosas Básicas Que están en la Tanaj En la Torah En la Tanaj Completa Pongan así Por favor Les va a servir El poder Del Ruajacodes Recuerda que Ese es el título Del tema Es manifestado Y ahorita vamos a ver Donde es manifestado El poder del Ruajacodes Es manifestado En Número uno La obra de la creación Número dos ¿Puedo? La resurrección Número tres El testimonio Y número Cuatro Surrajem Surrajamín Sus múltiples misericordias Sus múltiples compasiones Surrajem Surrajamín Surrajamín Ahora Eso lo podemos entender Mejor Si repasamos Las Parashot Empezando Lógico Por Bereshit En el principio Pero simplemente Vamos por favor A abrir la Tanaj En Bereshit Uno Y pueden repasar En estos días Las Parashot Uno Verso dos Cuando lo tengan Me dicen Unomén Ahora esto Ya lo hemos ministrado En diferentes temas Hay un tema Que le titulé De desorden a orden Ereptof ¿Recuerdan? Si Y la tierra Estaba desordenada Y vacía Y las tinieblas Estaban sobre la faz Del abismo Y el Ruajacodes De lo que se movía Sobre la faz De las aguas A ver todos Amén Bueno eso ya lo expliqué Bueno está explicado En las Parashot Como la creación tal Y en la obra Del Ruajacodes En el tema De hace ocho días Yo dije Que cada uno De nosotros Estaba como la tierra Estábamos vacíos Sin Yashua Y vivíamos desordenadamente Vino Ruajacodes Ahora vivimos Bajo su bendito Talí de Yashua Y guardando la Torah Entonces ya no estamos Ni vacíos Y vivimos ordenadamente Aleluya Eso es Tan fácil Es tan sencillo Y entonces Cuando una persona Entiende estos principios Básicos No es necesario Estarle diciendo Haz esto Haz el otro Haz esto Haz el otro No porque ya aprendió Y se supone Que lo que aprendió Lo tiene que llevar A la práctica Eso es claro Ahora vamos por favor A Job Por cierto El libro de Job También ya está Para los nuevecitos En la página Gozo y paz Punto MX El libro de Job Vamos a Job Verso Capítulo 26 Vamos para allá Job 26 Bendito es El Abacadosh Y verso 13 Y ya está ministrado Ahí ministré Todo esto En el libro de Job Si tienen Job 26 13 Su espíritu Su roja Codes adornó Los chamaín Los cielos Su mano Crió la serpiente Tortuosa A ver todos Amén Es Es Job 26 13 Amén Ahora Si nos lo permite Vuelvo a repetir Ya dentro de poco Daremos una administración Sobre Las constelaciones Etcétera No es astrología Es astronomía Y está en la Torah Vamos al Salmo 104 Salmo 104 Verso 29 Entonces la creación Es la creación ¿Recuerdan? Estamos viendo el primer punto La obra de la creación El poder del Ruajacote Es manifestado en La obra de la creación Tienen el Salmo 104 Verso 29 y 30 Escondes tu rostro Se turban Les quitas el hálito Dejan de ser Y vuelven al polvo Y envías tu Ruajacote Son criados Y renovas la faz De la tierra Aleluya A ver 29 y 30 Amén Bueno No es bueno hablar esto en Shabbat Pero muchos seres humanos Murieron en el día anterior a Shabbat Pero otros muchos seres humanos Nacieron Bendito es el Abacadosh Muchos pajaritos murieron Pero muchos pajaritos nacieron Aleluya Él está renovando Por medio de su Ruajacote Ahora Yo por ejemplo Cuando iniciaba yo A ejercer la medicina No me preocupaba yo Si iba yo a tener pacientes o no O sea clientes o no Como tal Perdón La palabra No Yo sabía que Aunque no conocía yo en sí La Torah temía yo a Elohim Y decía yo Pero si una persona muere Y otro nace Un pajarito así Es Como no me va a dar de comer a mí No habíamos Yo no había profundizado En todo esto Pero vamos Eso ya lo trae uno nato Entonces no hay que dudar El Eterno nos bendice Si Hay que trabajar muy duro Y desvelarse Y si se traspasa uno Etcétera Pero Él nos bendice Él es bueno Aleluya Ahora El punto número dos Sobre el poder de Ruajaco Desmanifestado La resurrección Vamos para allá La resurrección En primer lugar Si recuerdas En el tema Vuelvo a repetir La obra del Guajacodes Dice el Ataná Que nosotros estábamos muertos En nuestros delitos y pecados Y ahora vivimos Entonces es una resurrección espiritual La primera Es una resurrección Nosotros estábamos muertos Aleluya Ahora vivimos Bendito es Yahshua Mashiach Pero en sí Quiero llevarlos Al libro de los hechos Vamos para allá Amados Ajín En hechos 13 En hechos 13 Y en el verso 34 Entonces el poder de Ruajacodes Fue el que resucitó El cuerpo de Yahshua Eso nos queda claro Eso nos queda claro Y no es que haya tres dioses Si tienen hechos 13 34 Y en cuanto A que le levantó De los muertos Para nunca más Volver a corrupción Lo dijo así Os daré Os daré Los rahamí Fieles De David Pero nosotros podemos El 33 Perdón 3 La cual Elujín ha cumplido A los hijos de ellos A nosotros Resucitando a Yahshua Como está escrito También en el Salmo Segundo Mi hijo eres tú Yo te he engendrado Hoy A ver 33 Omen Y hay cantidades sectas Tú lo sabes Que no creen En el Ruajacodes Le llaman Espíritu Santo Pero no conocen No creen Entonces ¿Quién los va a resucitar? ¿Quién? ¿Quién los va a resucitar? Ellos no creen En la resurrección Creen que ahí Acaba todo Testigos de Jehová Por ejemplo Entonces Son sectas Nada más Ahora vamos a Primera de Kefas Vamos a Primera de Pedro 3 En el verso 18 Bendito es La resurrección Es muy importante Entonces Ahorita Quisiera Platicarles Tantas cosas Pero sí De una vez A ver algo Vamos ¿Cómo esperar? A ver Pongan atención Ahorita vamos a ¿Cómo esperar Que me resucite El Ruajacodes De Yahweh Yashu HaMashiach Si yo estoy muerto Todavía Estaría yo muerto O estaría Estuviera yo muerto En mis pecados La gente no piensa eso Ahora Los Goyim No saben esto Pero un mesiánico Debe de saberlo Pero lo ignora Porque quiere Seguir en pecado ¿Cómo cree Que va a ser Resucitado O que va a ser Llevado En el toque De Shofar Al final De la tribulación Si todavía Está muerto O sea ¿Cómo? ¿Cómo? Tenemos que vivir Ya No sé si me di a entender A ver Vamos a Primera de Kefas 3.18 ¿Lo tienen? Porque también Yahshu HaMashiach Padeció una sola vez Por los pecados El justo por los injustos Para llevarnos A Elohim Siendo la verdad Muerto en la carne Pero vivificado En el Ruach A ver todos Amen Vamos a Romanos 8 Verso 11 Vamos a Romanos 8 Verso 11 Romanos 8 Verso 11 Aquí está un poquito Más claro Para entenderle Digamos Romanos 8 11 ¿Lo tienen? Y si el Ruach Acodes de aquel Que levantó De los muertos A Yahshua Mora en vosotros El que levantó De los muertos A Mashiach Yahshua Vivicará También vuestros Cuerpos mortales Porque su Ruach Acodes que mora En vosotros A ver Omen Entonces Es claro Que el poder Bajaco Se manifiesta En la resurrección Tres El testimonio Se manifiesta En el testimonio Ahora Ahora esto Hay cantidad De citas En la Tanaj Bueno El testimonio Es este El testimonio No nada más Es de portarse bien Vivir en Kedusha No Sino el testimonio No es este Anótelo Por su Ruach Acodes Yahshua HaMashiach Hizo sanidades Hizo milagros Hizo milagros Hizo milagros Y lo sigue haciendo Aleluya Y levantó a los muertos Y los volverá a levantar Milagros Sanidades Levantó a los muertos Levantó a los muertos Que tiene que ver La resurrección Pero bueno Me refiero aquí En cuanto al acto Como tal El testimonio De ver Ahora Nada más Anoten En Hechos 2 El testimonio De 120 Hablando en lenguas Reales De acuerdo Y Yahshua HaMashiach Nos delegó eso Ahora Las resurrecciones Anótenlo Hechas por los Shaliyajin O el Ruach A través de los Shaliyajin Más correctamente Kefas Shaul Etc Amén Ahora No voy a hablar de mí Voy a hablar de ti Muchas veces tú Has orado por alguien Has impuesto las manos Te has guardado en Kedusha Y el Eterno Por su inmensa Rajen Te respondió Y por medio De su Ruachacodis Sanó a alguien Ese es el testimonio Es decir Que ya No nada más No nada más Lo leemos Sabemos que es verdad Lo que está escrito Porque toda la escritura Es inspirada por el Ruachacodis Para enseñar Redarwit Etc Sino que estamos viendo Con nuestros propios ojos La restauración De la cual ya hablé Pero también Estamos viendo Que el Eterno es bueno Y sana a la gente De acuerdo Tanto a los Goyín Como a los Mesiánicos Número cuatro Su poder manifestado En la Gracia En la Rajem Amin Bendito es él Si no fuera por él Que haríamos amados Estaríamos perdidos Perdidos Totalmente perdidos Ahora El primer ejemplo Que se me viene a mí O que se me vino a mí Para anotar Esto Los apuntes Es La transformación De vidas La transformación De vidas Anótalo Tu vida fue transformada Mi vida fue transformada Nos transformó la vida Bendito es él Ya no hay gritos En el hogar En tu hogar Ya no hay El marido Llegaba borracho Pegándole a la mujer Ahora ya es un kadosh Es una transformación Tremenda Transformación de vidas De acuerdo Y así tú podías Si yo Por ejemplo Tuviéramos tiempo Pero no No da tiempo De cada uno Pasar a dar su testimonio Propio O el de su esposa O el de su esposo O de sus hijos ¿Cómo cambiaron? Pues nos pasaríamos Toda la noche aquí No nos alcanzaría Somos muchos acá Y allá De dar el testimonio Pues con el número tres De su rajem De cómo nos cambió La vida Bendito es él ¿De acuerdo? Ahora anoten esto Por favor Solo por el poder Del oaxacodes Se puede penetrar En el corazón De un hombre O de una mujer Solo por el poder Del oaxacodes Se puede penetrar O sea La bendita Torah El conocimiento De la Torah El temor En el corazón Del hombre Que es duro Que es duro Así tal cual Que es duro Es que a veces Se nos olvidan Muchas cosas De lo que Vamos Ya ni tiene caso Que nos acordemos De los pecados Eso ya lo perdonó El eterno Bendito es su nombre Si no Entonces ¿Cuál libertad? A ver En el audio De 20 características De un salvo Aparte de tanto Lo que yo les estoy Recordando De que es justo En todos sus tratos Hay un punto Vital ahí Y explico Según la Tanaj No según mi doctrina No, no, no Según la Tanaj Que el verdadero Salvo No se siente Culpable Analicen ese punto Porque Muchos amados Sajim Siendo Kadoshim Todavía tienen Algo de culpabilidad Escucha el audio De culpabilidad Ahí explico Que el diablo Y a su comercio Le reprenda Bota Hacia un lado De la pared Hacia otro lado De la pared Tú hiciste esto Tú hiciste Es el acusador Pero ya te perdonó El eterno Pero mucha atención Lo que voy a explicar Eso ya te lo perdonó El eterno Pero si tú vuelves A pecar El Ruajacodes Te va a volver A exhortar Y si a mí Me puso aquí Como roe Yo te voy a volver A exhortar Y eso no tiene Nada que ver Con que el eterno Ya te perdonó Tus pecados pasados Pero si vuelves A pecar ¿Cómo? Si queda claro ¿Verdad? Entonces la cosa Es vivir en libertad ¿Por qué seguir pecando? Entonces el corazón Del hombre es duro Es duro Y solo es por medio El Ruajacodes Solamente se puede penetrar Por medio del Ruajacodes Vamos a A Zacarías Vamos para allá Amados a Him Todos estos profetas Ya están ministrados En la página Gozoypaz.mx Todos, todos, todos Zacarías 4 Verso 6 Todos los profetas Ya están Lo básico Y hasta un poquito De profundidad Diría yo Zacarías 4, 6 Cuando lo tengan Me dicen un homen Y nos gozamos Dice Entonces respondió Y me habló diciendo Esto es palabra de Yahweh A Sor Babel Que dice No con ejército Ni con fuerza Sino con mi Ruajacodes Ha dicho Yahweh De los ejércitos A ver todos Homén Ahora eso lo entendemos Lo hemos leído tanto Pero a veces nos falta fe No, entonces a ver Lo más importante es no desmayar Seguir orando Seguir ayunando Seguimos postrando Póstrate Verás que hermoso es No mires cosas malas Guarda tus ojos Guarda tus manos Guárdate todo Ahora con esto termino Elohim Yahweh Anótenlo por favor Hace Que se resquebraje Nuestro orgullo Eso es lo primero Recuerdan Es la obra del Guajacodes Pero aquí quiero enfatizar Elohim Yahweh Hace que se resquebraje O sea que se parta Nuestro orgullo Debe de irse Nuestro orgullo Ya no tenemos orgullo Se acabó eso Vamos al Salmo 110 Anótenlo primero Y termino Salmo 110 Verso 3 Salmo 110 Verso 3 Entonces Se resquebraja Nuestro orgullo De acuerdo Entonces cuando Se resquebraja Nuestro orgullo Uno viene al Shabbat Voluntariamente Guarda uno La Kedushah Voluntariamente Si me escuchan Guarda uno Sus ojos De no ver Cosa mala Voluntariamente Guarda uno Sus manos De no hacer Cosa mala Voluntariamente Nadie nos tiene Que estar diciendo No esto no Esto así Esto así Porque ya Supuestamente Ya conocemos Torah Entonces si conocemos Torah Y tememos al Eterno Pero si una persona Todavía nos No tiene voluntad Para guardar La santidad total Quiere decir Que su orgullo Sigue ahí Por eso Hemos ministrado Tantas veces A ciertas personas Vístete bien Haz esto Llega temprano Etcétera Cumple con tu ministerio Haz esto Porque sigue Siendo Orgulloso El Salmo 110 Verso 3 Dice Tu pueblo Se te ofrecerá Voluntariamente En el día De tu poder En la hermosura De la Kedushah Desde el seno De la aurora Tienes tú El rocío De tu juventud A ver todos Amén Ahora Ya leíste Voluntariamente Entonces Cierra tu Tanakh Y vamos a reflexionar También está bien dicha La palabra Vamos a meditar Porque hay muchos religiosos Que luego se espantan Cuando digo Vamos a meditar Piense que vamos a levitar O hacer yoga No, nada de eso Nada de eso O sea Por favor La palabra meditar Está bien dicha También Pero vamos a reflexionar Mejor Sí Aleluya Tenemos aquí La menorá Hay un aj Encargado De la menorá Tiene que haber Un líder De ministerio Él llega temprano Generalmente El viernes Para que se entienda Yo llego A las 4 de la tarde Y ya está Nuestro amado aj Ahí Listo Ya está preparando Las cosas Para el aceite Etcétera Etcétera El pabilo Todo esté listo Él Lo hace voluntariamente Es decir Porque lo está haciendo Con amor Él lo hace voluntariamente Porque lo está haciendo Con amor Los amados ají De la orquesta Y no es para Vanagloria de nadie Ellos saben Que tienen que estar Temprano Para ensayar Y así Diferentes ministerios Nosotros hacemos Voluntariamente eso Los amados ají Se desvelan Haciendo el pan De Shabbat Un pan Que nosotros Tan fácilmente Pasamos Y todo acaba Alejain Y a la boca Y ya Ellos están Desde la madrugada Haciendo el pan Y ahora con este frío Entonces Ellos lo hacen Voluntariamente El acabo Despara el eterno Entonces A ver Aquí se trata De hacer un Examen También la palabra Test Es bien dicha No se espanten No tiene nada que ver Con cosas raras De psicología barata No Analicemos ¿Qué tanto De la Torah Tú haces Voluntariamente? Este bello grupo Se va a analizar hoy Este bello grupo Ese bello grupo Ese bello grupo Exaltas bien Voluntariamente Estás aprobado No exaltas Voluntariamente Estás reprobado Fíjense muy bien Apenas hice yo Una especie De análisis De ver Quién exaltaba bien O quién no estaba Exaltando bien Para ayudarles Y ministrarles Entonces Había gente Que no estaba Exaltando bien O sea No estaba exaltando Voluntariamente Pero solamente Dije que el Baja Códice Puede penetrar El corazón del hombre Que es duro Entonces ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no exaltas? Bueno Mandamos otras hermanas Este rey hermanos Aquí me dice ¿Por qué no exaltas bien? Es que pasó esto En la familia Es que pasó esto En la familia Es que esto Es que lo otro Roe Es por eso Que no exaltan bien No Mentira No es por eso Porque si chacualean A ver ¿Cuántos hay acá? A ver Si chacualean Con los hermanos Ahí en el patio Aquí y allá Y aquí entran Y para exaltar Al Eterno así Eso de la familia Es mentira ¿O no? A ver Aquí tenemos Varios varones Ya de edad ¿O no? Varios casados ¿Qué opinan los casados? ¿Estoy en lo correcto O en lo incorrecto? En lo correcto Es que Si están chacualeando Ja, ja, ja Y pasan acá Entonces No es así Fueron mentirosos Que tremendo ¿Verdad? Y yo dije De buena fe Va a ser para ayudarles Si tienen un problema grave Pero no No es así Entonces Tanto hombres Como mujeres Es más Platicaba yo Con un buen Saquen de esta Cuando estamos Ante la presencia Del Eterno Si hay un dolor Entonces se derrama El Ruajacodis Y empezamos a llorar ¿O no? ¿Es así? ¿Te ha pasado a Jot? A la Zacayot Y entonces Por así decirlo Derramamos nuestra alma Ante el Eterno Y lloramos Pero si está Si se está Con una cara seca Con cara de palo Etcétera No hay ni gozo Ni tristeza Y eso es Hipocresía Entonces eso significa Ahora me voy a quitar Esto Eso significa Que no hay Voluntad Para adorar a Yahweh Y eso es un diagnóstico Gravísimo hermanos Es casi casi Como decir Este enfermo Está a punto de morir Entonces bueno Quise poner ese ejemplo No estoy apenando a nadie Pero si estoy siendo Enfático y claro en eso Porque los tiempos Están muy cortos Ahora Nosotros nos vamos a analizar Si hacemos las cosas Voluntariamente Por servir bien al Eterno Entonces quiere decir Que si tenemos El Baja Codis Y que vivimos En Kedusha Si hay algo Voy a poner un ejemplo Si hay algo Que a ti Te cuesta trabajo Venir a quitar Las fundas De los instrumentos Y no lo haces Voluntariamente Sino a la fuerza Y no vienes O llegas tarde O estás El que no puedes Etcétera Cuidado Puedes tocar muy bien Un instrumento Pero no Tienes el Baja Codis Así es de sencillo Esto Si tenemos que tener Voluntad Total Para hacer las cosas Para el Eterno Bendito es Yahshua Mashiach Porque si no se puede No estoy criticando A nadie Por favor Pero no sé Si eso suceda Voy a hablar Después con el líder Pero si eso sucede ¿Cómo reinar Con Yahshua En el milenio? Bueno Vengo y te toco Pero sí Pero tenemos Que hacer todo Tienes que limpiar Tu instrumento Tienes que tener esto Tienes que tener lo otro Yo tengo que ponerme A estudiar antes Repasar los temas Como hacen también Los amados Saken Que les ministran Ver que las citas Estén correctas Etcétera Subrayamos Hacemos Hace ratito Cada Saken Que va a ministrar Un tema Pasa conmigo Me dice Roe Este va a ser Mi tema ¿Está usted de acuerdo? Si estoy de acuerdo Entonces todo Todo con cuidado Somos Tratamos de ser cuidados En todo Voluntariamente Pero si hay algo Por ejemplo A Shabbat No, no quiero ir a Shabbat Porque la hermana O el hermano Me torció la boca No, tú vienes a adorar Al eterno No al hermano Tan sencillo Como eso Vamos ¿Para qué nos hacemos? Vamos a ponernos de pie Aleluya Bendito eres Abacados Los hermanos De transmisión Llegan temprano Están ya colocando Eso Vienen voluntariamente Los ajín del pan Decía yo Las amadas Ajayot Que vienen a barrer El viernes En la mañana Para que la casa De oración Esté limpia Bendito es El abacados Entonces Cierra tantito Tus ojos Ahí Allá también Ahora Piensa que No haces Voluntariamente Así bien Al 100% Eso lo tienes Que quitar Te tienes que rendir Voluntariamente Al eterno No es a la fuerza Y solamente es por Su bendito Roaxacoles Los ajín de danza Ensayan porque Tienen que ensayar O voluntariamente Igual para la Sahayot de danza Los maestros De escuelita Preparan sus clases Voluntariamente Dicen Si yo soy el primero Quiero dar esa clase Quiero venir a barrer Quiero hacer el aseo De la escuelita De los diferentes Ministerios Fuera del Shabbat El talento Si yo Voluntariamente No Trato de esconderme Que no me mencionen No sirvo para nada Voluntariamente Ahora eso Lo vas a quitar Y si estás En Kedushah Entonces no tienes Ningún problema Para hacer nada Ahora abramos los ojos Entonces tú Ya sabes ahí Ahora ¿Quién está actuando En esto Para En este momento Para decirnos Si estamos bien El poder del Oaxacodis Él es que nos dice No Estás siendo un hipócrita Hijo Tienes que hacer bien Las cosas El eterno habla fuerte ¿Sabes? Tú lo sabes Que es así Y si nosotros Hacemos las cosas Bien Voluntariamente Entonces Bendito es Yashua Mashiach De Ilashelhan La gloria es para él La cabot es para él Entonces estamos aprobados Ahora vamos a hacer Una oración Y para aquellos Y para aquellos que no Están haciendo las cosas Voluntariamente Que no se han rendido Puedes rendirte hoy Recuerda lo que dije Si te he exhortado Es por tu bien A veces he sido muy duro Y si Lo voy a seguir siendo Muy duro Pero es por tu bien Antes de que te desvíes Bendito es el Abba Kadosh Hay muchos peligros En diferentes sectas Que se dicen Mesiánicas No vamos a permitir Eso acá Abba Kadosh En el nombre bendito Voluntariamente Así sabré entonces Que estoy siendo De tu agrado Que tengo tu bendito Ruajacodis Ahora por los que no Pero no vamos a penar A nadie Todos Todos vamos a repetir esto Abba Kadosh Perdóname Por las cosas Mis obligaciones Dentro de la Torah Que no he hecho Voluntariamente Perdóname Abba Perdóname Mi hipocresía Perdona mis mentiras Abba Ahora Trataré De hacer las cosas bien Y todo voluntariamente Para ti Tú eres mi Rey Yahshua Hamashiach Omen De Omen De Omen Gracias por ver el video.